La Cruz Roja Hondureña, así como todas las sociedades del mundo, necesitan de los socios contribuyentes para ser efectivos. Hoy este importante donativo por parte de la empresa Roatán Electric Company viene a ayudar también a ese gran trabajo que a ustedes les toca realizar día con día acá en Roatán y en todo Islas de la Biblia. Claro que sí, nosotros somos voluntarios, esta es una organización que necesita de las empresas y de las organizaciones que nos apoyen para poder hacer todo el servicio que damos. Tratamos de ser primeros respondientes, tratamos de apoyar en todos los catástrofes y desastres, pero a la misma vez tratamos de convertir cada comunidad a que sea una comunidad resiliente. Y estos fondos nos sirven para hacer todos esos trabajos. Es la primera vez que los apoya la empresa y pues continúan teniendo esa buena relación para continuar el apoyo. Claro que sí, desde un principio Roatán Electric Company nos estrechó la mano y nos ha apoyado. Nosotros estamos muy agradecidos porque siempre que tocamos la puerta ellos nos la abren y nos atienden muy amistosamente. Con la instalación de la UTR, sin lugar a dudas, el personal que hay en Roatán, los que vinieron de la ciudad de Puerto de la Ceiba, es un gran trabajo y se requiere recurso también para la operatividad. Claro que sí, y los poderes públicos nos han apoyado. Hemos recibido ayuda de empresas, de organizaciones, de la alcaldía, sin número de empresas, nos han apoyado también la Secretaría de Salud. Este es un trabajo que hemos hecho de la mano de la Secretaría de Salud y de la Municipalidad de Roatán. La UTRS está aquí para apoyar, para apoyar la isla en estos momentos de emergencia. Gracias. Gracias.